Bueno, si se me permite una pequeña reflexión, el doctor Jacob Avila, ¿dónde está? Lo tenemos por aquí. La reflexión es, me ha impresionado de acuerdo que enviar a sangre y conocer sus orígenes, y me ha impresionado sobre todo porque he pensado, yo sería capaz de enviar a ver conocer mis orígenes, y yo creo que no los soportaría, de acuerdo, conocer mis orígenes. Y los que se han reído yo creo que tampoco, de acuerdo, o sea, que creo que les pasa igual y les habrá impresionado. Es decir, al doctor Martín dice que tampoco le gustaría conocerlo. Y yo lo daba por hecho, de acuerdo, conociéndolo lo daba por hecho. Bueno, disculpen de acuerdo a lo que es la voz, es el tema del tiempo, de acuerdo, del tiempo, y no tengo conflictos de interés en esta presentación, y lo que vamos a ver en la insuficiencia cardíaca si tomamos decisión de alta ingreso y en base a qué la tomamos. Bueno, ustedes siempre que ven un paciente con insuficiencia cardíaca, generalmente se contestan dos preguntas inmediatamente, que es que si el paciente tiene, es un paciente de alto riesgo, y contestan dos preguntas habitualmente. Existe lo que es un compromiso respiratorio, que tenga que darle soporte respiratorio urgente, o bien por otra parte, si el paciente está en shock cardiogénico, es decir, ustedes valoran lo que es la perfusión, valoran si ese paciente está en un estado hemodinámico inestable para tomar un soporte circulatorio circulatorio. Una vez que ustedes han descartado ese proceso, pasan a hacer un despistaje, generalmente que el paciente no tenga un coronario agudo o tenga una complicación mecánica, una rotura valvular o bien, bueno, un shock obstructivo que podría estar en el contexto de una embolia y un taponamiento. Bueno, una vez de acuerdo que ustedes han descartado que el paciente de alto riesgo, ¿qué hacen con ese paciente? Pues generalmente lo que toman en base a lo que es la presión arterial, a la congestión y a la perfusión, toman una actitud terapéutica y, bueno, el paciente evoluciona. Bueno, y generalmente que se preguntan ustedes cuando van a dar de alta lo que es a un paciente, pues se preguntan que el paciente haya mejorado lo que es clínicamente, que haya habido lo que es una respuesta diurética a lo que es óptima y que el paciente esté estable, hemodinámicamente, estable a nivel respiratorio, no tenga lo que es una arritmia, de acuerdo, una arritmia no controlada y sobre todo que no haya lo que es una alteración de la función renal, es decir, que se haya afectado en demasía. Se permiten siempre, de acuerdo, si el paciente sabe incongestionado, que exista lo que es una leve alteración de la función renal, pero no así de los electrolitros, de acuerdo, que tendremos de acuerdo que chequearlos y que tengan lo que es un potasio normal. Bueno, nos hemos contestado todas las preguntas. Bueno, una vez que nos sentamos todas las preguntas, lo que tenemos que hacer es que si nuestro paciente, de acuerdo, en qué riesgo está. Es un paciente que está en bajo riesgo, alto riesgo o un riesgo moderado de muerte. Lo que hacen ustedes habitualmente es realizar, en base a lo que es un juicio clínico, el decidir si ese paciente damos de alta. ¿Qué hicimos? Pues bueno, el grupo de insuficiencia cardíaca de la Sociedad de Urgencias lo que hizo es una línea de investigación y en esa línea de investigación lo que hizo es crear lo que es una escala de riesgo. Y una escala de riesgo en que se basaba, de acuerdo, con 13 variables que son muy sencillas. La DAL, la insuficiencia cardíaca asociada al síndrome coronario, el índice de Bartel, la presión arterial sistólica, la frecuencia respiratoria, una saturación, si el paciente está hipoperfundido, si el paciente tiene una Nija 4, el nivel de ProBNP, de troponina, creatinina, potasio o si en el electro encontramos una hipertrofia del ventrículo izquierdo. Bueno, al final lo que vimos de acuerdo con esta escala que dividíamos a los pacientes con una mortalidad al mes en bajo riesgo, en un riesgo lo que es intermedio, alto o lo que es lo que es muy alto. La escala la tienen ustedes online, que la pueden consultar. Es una calculadora automática que pueden colocar en Google lo que es Messi, de acuerdo con 2S y con 2S, si no les aparecerá otro tipo de personaje y pueden hacer ustedes lo que es un cálculo, un cálculo, un cálculo. Vale. Pero miren ustedes, yo no tengo ProBNP, es decir, mi gerente no me ha comprado ProBNP y no tengo ProBNP en mi servicio. Pues bueno, puede utilizar usted la escala, lo coloca como desconocido, porque la escala continúa teniendo lo que es una gran capacidad discriminativa. Bueno, a mí se me ha olvidado pedirle la troponina, no debería olvidársele porque es una indicación 1A en todo paciente con insuficiencia cardíaca. Y bueno, ese día estaba un poco vago y no le hice lo que es un índice de Bartel. Pues bueno, incluso ustedes sin hacerle el índice de Bartel, la capacidad discriminativa de esta escala todavía es lo que es muy alta. Y si no le realizo las tres cosas, continúa teniendo un C estadístico, lo que es muy alto y con una capacidad muy elevada discriminativa para decirles a ustedes la mortalidad de lo que es al mes. ¿Vale? Pues bueno, hemos visto lo que es el paciente, hemos calculado lo que son las variables y entonces al final nos definirán una serie de acuerdos de estadios, como les he dicho, de bajo, intermedio, elevado. Pero bueno, vamos a compararnos con el resto del mundo. Es decir, pues bueno, pues miren ustedes. La primera de todas son canadienses, ¿de acuerdo? Y esas ambas escalas y ambas scores no están validadas externamente y están obtenidas de datos administrativos, son retrospectivas. La única que es americana, ¿de acuerdo? Que es el Stratified, no tampoco ha sido validada externamente y una muestra, lo que es muy pequeña. La nuestra está realizada en pacientes de nuestro país, no hay ningún tipo de sesgo, no ha sido seleccionada. La capacidad discriminativa es la más alta, mucho más alta que la europea y lo que es la canadiense y que existe el menor sesgo de selección. Bueno, pero también ha sido validada de acuerdo externamente. ¿Por quién ha sido validada externamente? Pues por unos suizos. Bueno, el grupo más importante que existe en Europa de investigación cardiovascular, dice, bueno, los españoles han hecho una escala, pues seguro que aquí, es decir, como somos nosotros, de acuerdo a altos y guapos, y mi modelo asistencial, de acuerdo, es totalmente diferente, pues la escala no va a ser de acuerdo a lo que es óptima. Pues no fue así. La capacidad discriminativa, lo que es en la escala, en los pacientes, de acuerdo, con insuficiencia cardíaca suizos, fue igual que la publicada. Ustedes, de acuerdo, es decir, esto es lo que les aparece a nivel online, realizan, colocan lo que es la puntuación, como pueden ver, pueden dejar el Bartel, la troponina y el ProBNP sin cumplimentar y les dará o bien un alto riesgo o bien un moderado riesgo o bien un bajo riesgo y les dirán qué mortalidad existe al mes. ¿Vale? Y ustedes, de acuerdo con esta información, ¿vale? La podrán añadir a otro tipo de aspectos que ahora veremos. ¿Vale? Como les he dicho, de acuerdo, es decir, aquí tienen ustedes, ellos aprovecharon también lo que es el que pudieron validar lo que es la escala y les regalamos una publicación en Enalas y que también sepan ustedes que posteriormente hemos cogido otra población con insuficiencia cardíaca y la hemos validado también de una forma externa con otros pacientes también de nuestro país. ¿Vale? Pues bueno, si he aplicado la escala, tengo un paciente de bajo riesgo, tengo un paciente que cumple criterios de estadía temodinámica, he controlado el factor precipitante, he optimizado de acuerdo al tratamiento en base a lo que es la evidencia científica, la comorbilidad de acuerdo que tiene el paciente no está activa y la ha controlado. Y si el paciente es anciano, he hecho una valoración cognitiva, social, funcional, nutricional y social y el paciente puede ser dado de alta, pues entonces al final decidiré que tenga lo que es una visita precoz, siempre con un especialista de primaria para asegurarme la continuidad asistencial y una coordinación con primaria. Bueno, este sería lo que es el proceso final. Pero hay una pregunta también final, y si quiero darle de alta, se cumplen todos los aspectos del pentágono del doctor Martín Sánchez, pero el paciente tiene lo que es un alto riesgo, ¿qué tengo que hacer? Bueno, no les puedo contestar en base a publicaciones, estamos de acuerdo con líneas específicas en este tema, pero a nivel de acuerdo, es decir, como conclusión, si el paciente tiene un alto riesgo, cumple criterios de alta hospitalaria, tienen dos posibilidades. Una, asegúrense ustedes lo que es una continuidad, lo que es precoz por un especialista, su médico de familia, o bien, de acuerdo, utilicen ustedes las salas de observación para que puedan lo que es la evaluación multidimensional, asentarla, asentarla y asegurarla para que ese paciente tenga lo que es una, entre comillas, mayor seguridad lo que es la alta hospitalaria. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.